La receta que vamos a hacer hoy son unos ricos libros de lomo de cerdo con sobrasada y queso, para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, tengo que la han preparado ya en la carnicería, es carnicero, os explico para que no sepan lo que son los libros, son dos rodajas de lomo, que la parte el carnicero y la deja como un sobre sin terminar de abrir para luego rellenarlo. Entonces tengo aquí ocho libros preparados para utilizar de lomo de cerdo sobrasada, queso en loncha semi curado, dos huevos para rebozar, pan rallado que iré poniendo según el que estoy necesitando para que no se humedezca todo, aceite de oliva de 04 suave y la sal. Esto es todo el ingrediente que voy a utilizar para hacer esta rica y sabrosa receta de libros del humo. Estoy batiendo los huevos, clara y yema juntas preparándolos antes de usarme las manos y empezar a preparar el lomo y ya está preparado. Aquí lo resuelvo con el pan rallado y empezamos el proceso. Se coge el lomo, esto se puede poner también incluso con un palillo, luego cerrarlo pero voy a dejarlo sin palillos, se extiende la sobrasada sin llegar mucho a los bordes, así es suficiente, luego el queso, parto con la mitad, con media loncha es suficiente, se dobla porque si no luego sobresale mucho, lo cerramos así, esto como he dicho se puede poner un palillo y cerrarlo pero en esta ocasión lo dejo así, se le pone su sal, así, el siguiente paso lo pongo aquí para que se vea bien, pasarlo por el huevo batido, el pan rallado, se saca con cuidado, lleve mucho huevo que escurra, así, se aprieta para que lo pape bien y a continuación ya se pueden utilizar las manos, mirar que es fácil y esto seguro que os encantará, esto luego con unas patatas fritas o con una ensalada vale, para primero, para todo, como entrante solo, de cualquier manera se puede tomar, el proceso el mismo, huevo batido, este ya tenía su sal correspondiente, bien escurrido así y el pan rallado, apretando y girando. Lo coja todo bien que esté luego, el pan rallado le hace luego que esté crujiente y no se abre como se ve, no es necesario ponerle palillos si no se desea, que no, pues pincha un palillo y ya tenemos la seguridad que no se abre. Así ya el proceso todo el mismo. Pues ya tengo los libros empanados, ya están preparados para irnos al fuego y empezar a freírlos a un fuego medio. Ya se está calentando el aceite y empezamos ya a freír los libros. Me gusta, como siempre os digo, sartenes que no sean muy grandes y freírlos por tandas, pues ya están fritos y el siguiente paso lo pongo en papel absorbente. Ya están fritos todos, pues ya tenemos para tomar estos ricos libros de lomo, probadlo, espero que os guste, creo que sí porque están muy sabrosos, muy suaves, aquí tengo un corte como queda, mirad, el queso y la sobrasada, está derretida, riquísima y nada, como siempre quiero daros las gracias por verme, un saludo para todos, y queda finalizada esta rica receta de libros de lomo con sobrasada y queso. Hasta la próxima receta.